El Hotel Ana Carolina ofrece restaurante y está situado en Centro Histórico de Manizales, a solo 5 minutos a pie de la plaza principal. Proporciona conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones disponen de televisión, escritorio y baño privado con ducha. El Hotel Ana Carolina alberga recepción las 24 horas, jardín, salón compartido e instalaciones para reuniones. Además, proporciona servicio de entrega de comestibles. El hotel se halla a 800 metros del mercado de Manizales y a 6 kilómetros del cable aéreo de los Yarumos. El aeropuerto de Mariquita se encuentra a 118 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.